A través de una nueva emisión del programa Sale el Sol, la cantante y actriz Lolita Cortés rompió en llanto. En la emisión le preguntaron acerca del día más triste de su vida. En los últimos meses Lolita Cortés había dado a conocer que estaba pasando por una muy difícil situación económica. Esto debido al aislamiento que ha provocado el padecimiento mundial. Durante el programa Lolita Cortés estaba bastante bien, hasta que llegó el momento de responder cuál había sido el día más triste de su vida. Entre lágrimas ella solamente dijo El sábado 23 de noviembre mi mamá lo despertó. Rápidamente pudimos notar que a Lolita Cortés le sigue afectando mucho la pérdida de su mami. La cantante comentó que su madre todavía tenía muchos sueños por delante, pero que lamentablemente ese día ya no despertó. Yo le puedo asegurar que ella no se quería y yo se lo puedo jurar. Lolita también llegó a mencionar que sus hijos podían asegurar que su mamá no quería partir de este mundo aún. En este programa la también actriz comentó que le gustaría ser más valiente, debido a que con la vulnerabilidad que tiene, Puede llegar a pensar que en este mundo todo está bien, que tenemos esperanza y que todo es de color de rosa, cuando la verdad es que no. Lolita confirmó que en ocasiones está bien no ser valiente. Sin embargo, el tema de su mamá regresaba. Ella no se quería ir, se fue antes de tiempo, se lo juro, se lo juro, se fue antes de tiempo. Aunque se veía notablemente afectada por esta pregunta, Lolita admitió que con la pérdida de su mamá, Esa experiencia que vivió le fue suficiente para lanzar su carrera en medios de entretenimiento. Sus hijos también han formado parte de este impulso, pero sí agregó que la gran tristeza de la pérdida de su mamá no la ha podido superar. Yo solo quiero ser al menos un 1 o un 10% de la mamá que fue. Esto fue lo que Lolita Cortés mencionó, acerca de las aspiraciones que tiene para ser un modelo, que ella desea ser para sus hijos. Con esto Lolita Cortés agregó que su paso por el programa ha sido una gran experiencia para estar en contacto con sus ídolos. De cuando ella era joven, definitivamente dijo que su mamá estaría muy orgullosa de verla. En este segmento del programa Lolita Cortés también habló de los amores de su vida. Aunque ella fue muy breve, se limitó a decir que agradece que esas personas específicamente ya no estén en su vida. Ella precisó que sus exparejas únicamente querían sacar ventaja de ella, asegurando que es muy difícil tener éxito porque cuando mejor te va, más ganas tiene la gente de verte caer. Retomando un poco el tema de su mamá, Lolita Cortés indicó que gracias a su hijo, ella supo valorar quién fue su madre. Lolita platicó que ella no sabía cómo sería el ser mamá, pero cuando tuvo a su primer hijo, él le enseñó el agradecimiento que debemos de tener con nuestros padres. Su hijo Balón actualmente tiene 27 años y asegura es el hombre que más ama. Él es el hombre en quien encuentra paz, la tranquiliza y le da esperanza. Acerca de su hijo Lolita Cortés platicó que es productor musical y en contra de todo lo que la sociedad exige, él es un hombre libre. Pero hay algo que Lolita Cortés tiene bien firme, y es que su hijo le ha dado más a ella que ella a él. Me enseñó a amar a mi madre, a ver las virtudes de mi madre, a amarla como era, como es. Sin embargo, en esta plática Lolita Cortés contó que no todo ha sido liberador para ella. A inicios de este mes de marzo se volvió a sincerar sobre la fuerte y difícil situación que está viviendo su familia. La ex jueza de la academia aseguró que debido a la situación actual que estamos viviendo por el padecimiento mundial, ella ha empezado a considerar tomar empleos como personal de limpieza, de sanitarios públicos, esto simplemente para poder conseguir un ingreso económico extra. Lolita Cortés es una cantante y actriz, principalmente se desenvuelve en los teatros. Debido a la situación actual que estamos viviendo, estos lugares tuvieron que cerrar. Acerca de cómo la está pasando su familia, Lolita Cortés agregó A veces no tenemos o no contamos con la cantidad para apagar la luz, o el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo a veces tenemos. Lamentablemente esta situación económica ha afectado a millones de personas alrededor del mundo, por lo tanto hay que pedir por la reactivación económica, para que así las familias alrededor del mundo tengan algo que comer y en qué trabajar. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas a este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.